¿Qué es la Fiscalía de Veracruz? ¿No? Porque ellos dicen, no, este, son los federales y le echan la culpa a los federales. No, son los federales los que están sacando a los delincuentes. No, tú tienes mal integrado en una carpeta de investigación y no quieres admitirlo, ¿no? O sea, la Fiscalía es el problema, ¿verdad? Es quien integra, es quien integra la carpeta. ¿Y se le puede fincar alguna responsabilidad a la Fiscalía? Pues ya se les están fincando, ¿no? Ya están metiendo a sus propios fiscales y peritos en prisión. ¿Por qué? Por la fabricación de carpetas. Esta fue una que se evidenció porque la persona es conocida a quien le estaban inventando un delito de pederastia. Pero así como él, pues hay muchísimas otras más. La mía propia, ¿no? Cuando me acusaron de delito contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud. Entonces, así como esas carpetas, hay muchísimas fabricadas. Entonces, es un derecho del que está privando a las personas que están en los diferentes egresos. Un derecho que tienen, un derecho que la Constitución les otorga. Entonces, ya hay incluso jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de que una persona que no ha sido sentenciada tiene derecho al voto. Entonces, las condiciones de seguridad las debe establecer el Ejecutivo. No es algo que sea realmente problemático, porque vaya a poner una casilla para que las personas vayan en orden a emitir su voto. Las personas que tienen derecho para hacerlo fueran en orden. Así como...